No obstante que en 2017, las exportaciones agropecuarias se consolidaron como la principal fuente de divisas por encima de las remesas, el petróleo y el turismo con 32.500 millones de dólares, en el presupuesto de egresos 2019 escatimaron recursos en contra de pequeños agricultores, en tanto que en 2018 el presupuesto que se ejerció fue de 72.000 millones de pesos para 2019 la asignación fue de 65.000 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, precisa en entrevista el senador José Narro Céspedes, Morena, pero de todas maneras quedaba muy corto con el presupuesto total, sí, muy abajo. Pensamos que con todos los recursos, sembrando vida, lo de la cuestión del uso eficiente del agua y también con jóvenes en bienestar, que son las becas para los jóvenes en el medio rural, la bolsa. Para el campo será de cerca de 80.000 millones de pesos para 2019, y dentro del presupuesto de la Sader. El programa de apoyo a los pequeños productores también casi desaparece. Y esos recursos se los pasaron a Desarrollo Rural, cuanto tenían etiquetado, como 7.500 millones de pesos. Requerimos apoyo para los pequeños productores. Están a debate las reglas de operación para hacerlas más transparentes. Y se va a buscar que ese presupuesto tenga reglas más ágiles para evitar moches y que esos recursos se enfoquen a la producción. El campo tiene sus tiempos y reglas. Hay que recordar que de febrero a mayo-junio es tiempo de siembra, es cuando la gente más necesita los apoyos. La parte más costosa del campo es la siembra y es cuando de más apoyo se requiere para la compra de la semilla, del fertilizante, de la maquinaria agrícola. ¿Cuál es la perspectiva del ciclo primavera-verano? Esperamos que sea un buen año agrícola, que nos vaya muy bien. No obstante que durante 35 años de política neoliberal, fue contraria al campo a partir de 2015 a la fecha. El campo tiene un saldo positivo en la balanza comercial. En 2017, el campo tuvo más ingresos que las remesas. El turismo y el petróleo. Estuvo solo debajo de las manufacturas. En 2017 aportó 32.500 millones de pesos. En Ibizas. En tanto que las remesas fueron de 30.000 millones, el petróleo, de 26.000 millones de pesos. Y el turismo 21.000 millones de pesos. ¿Cuáles son los cultivos más rentables de exportación? Somos entre el primer y tercer productor mundial de aguacate, el primero y segundo productor mundial de tomate, chile, coliflor, papaya, el principal productor de berries sobre todo en el Bajío, Baja California, Michoacán, Jalisco. ¡Gracias!